Trabajadores de la industria manufacturera recibirán el incremento del 8% sobre el salario mínimo. Según registros de la Comisión Nacional de Zonas Francas y del Banco Central, hasta julio del 2022 se registraban una existencia de 187 empresas. Heidi Estrada nos amplía. Más de 140 mil trabajadores de zonas francas recibirán el ajuste de un 8% a partir de este mes. Serán 600 córdobas que serán incorporados al salario básico, lo que elevará el pago mínimo en este rubro mensualmente a 8.098 córdobas con 46 centavos. Este acuerdo tripartito fue firmado en octubre del 2022 por un periodo de cinco años. En este acuerdo también se incluye que cada año tiene un incremento porcentual cada vez mayor, lo que se estima que para los años 2023 y 2024 los aumentos del salario mínimo será del 8%, en el año 2025 será de un 7% y finalmente un 6.7% para el 2026 y 2027, lo que significaría que para el año 2027 un trabajador que labora en zonas francas culminará con un salario básico de 10.656 córdobas, informó para Acción 10. Heidy Estrada Heidy Estrada